Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz sábado, jugamos mañana, hoy habla Ancelotti, habrá vídeo después de la rueda de prensa del bueno de Carleto, a ver qué dice, y nada, para este vídeo tenemos una ensalada muy curiosa, antes de nada estoy haciendo pruebas con la luz, me veréis un poquito más amarillo, estoy cambiando ahí alguna cosa, o al menos probándolo, ponedme ahí en los comentarios si os parece mejor esta o la anterior, os da igual, no habéis notado diferencia o yo qué sé, o lo que queráis poner, ¿vale? Porque hay temas aquí que comentar, muy interesantes, y el primero que me ha hecho mucha gracia, bueno, gracia, a ver, esto es una cosa que no está bien, ¿no? Esta es la casa de Ibiza de Messi y se metieron aquí dos paisanos, pues eso, con sus botecitos de pintura, los tontos estos que van ahí por los museos arruinando los cuadros y tal, los que el otro día se metieron en Stonehenge, ahí en Inglaterra, en Gran Bretaña, a, pues eso, igual, pues a ponerles pintura y tal, estos que deberían estar en la cárcel, que son unos mamarrachos absolutamente, se metieron en casa de Messi y pintarrugearon todo, ¿no? Y entonces, claro, aquí del team Messi total, ¿eh? Messi le reclama 50.000 euros a estos activistas climáticos que vandalizaron su casa en Ibiza y les acusa de un delito de daños. El portavoz del futuro vegetal se llama los que han considerado que la cantidad es altísima, obviamente, y que se ha hecho una estimación inicial por encima del coste de cara al procedimiento judicial. Es que, de verdad, a esta gentuza hay que ir con toda por ellos. Y aquí ya no hay colores. Bueno, hay colores en la fachada de la casa de Messi, pero en concretamente blanco y negro. Pero vamos, que no hay colores, que aquí con Messi, totalmente, totalmente. No sé si le va a dar para arruinar como arruinó al Barça, pero oye, con las mismas ganas debería ir a por ellos, ¿eh? Así que nada, Leo, aquí nos tienes para lo que quieras. Si hay que apoyarte ahí con campañas como hicieron en su día aquello de todos somos Messi cuando defraudaste Hacienda, hombre, eso no, eso no nos lo pidas, ¿vale? Porque no lo hicimos ni con Cristiano, o sea, pero para esto sí, para esto sí, absolutamente. Vale, luego, segundo tema, ayer visteis, bueno, esto es un cachondeo, o sea, esto es un cachondeo, le pitaron un fuera de juego al Celta de Vigo por lo que es básicamente una uña, o sea, una cosa que dices, venga, estamos de cachondeo ya, ¿no? Esta es la imagen del fuera de juego semiautomático, pero espérate que tú dices, oye, pues mira, si es justo, es justo, si al final es un milímetro, es un milímetro, pero claro, es que esto es lo que sacan, pero insisto, si es ciencia, tecnología, es lo que es, ¿no? Pero es que tienes que hacer un acto de fe también al ver esta imagen, que es la misma, ¿eh? Es la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, chico, pues si al final es esto, es esto, pues esto es como lo de, como lo, o no, peor que lo de Lukaku en la Eurocopa, es que esto ya aquí hablamos de un pelo, o sea, de que si se hubiese cortado las uñas el futbolista del Celta, no se lo habrían pitado, bueno, pues espérate que el tema no termine aquí, porque ya empiezan las golfadas, y lo que te rondaré morena, de lo que vamos a ver este año, que va a ser tremendo, ¿eh? Dice Archibovar aquí, grave error del fuera de juego semiautomático, en el gol anulado a Yago Aspas, no es Yago Aspas, es el Dubicas, este, su compañero del Celta, dice Dubicas se encuentra claramente por detrás del último defensor, es gol legal, el fuera de juego semiautomático se inventó por completo su análisis, y vosotros diréis, ¿por qué? Ahora lo explicamos, porque estos de Archibovar tienen una explicación, ¿eh? Va, ellos lanzan sus, sus líneas, que no sé si es, si es Nacho Tellado, y, bueno, aquí sale claramente que cuando el futbolista del Celta le está dando el pase, su compañero, el Dubicas este está, porque aquí marca una línea roja, está por detrás del jugador del equipo contrario, y creo que es el Alaves, ¿no? Sí, y, y bueno, entonces vamos a ver, y aquí está su punto de fuga y todo, bueno, pues como lo analiza Nacho, muy bien, ¿no? y tú dices, bueno, pero el semi-automático no es infalible, ¡ay, amigo! Aquí está la golfada, la de siempre, vamos, y es cuando pilla en el momento del pase, es cuando pilla en el momento del pase, aquí dice, Dubicas mira a Bamba, que el que le da el pase, en todo momento, sin embargo, en la representación del VAR, del fuera de juego semi-automático, ya sabes que aparecen ahí muñecos luego, está mirando hacia adelante, además la pierna izquierda está totalmente estirada, claro, la pierna izquierda totalmente estirada, efectivamente, y tú te vas al muñequito, y la tiene encogida, la pierna, y está mirando hacia adelante, y aquí se ve, que está mirando a su compañero, está mirando para el pase, que diréis, bueno, pues a lo mejor la cabeza no está en la misma situación y tal, pero que esto es preciso, bueno, pues habrá que hacer un acto de fe, habrá que hacer un acto de fe, pero luego está también, momento del pase, el famoso frame, o sea, aunque haya fuera de juego semi-automático, aquí la clave va a estar en el frame, bueno, y ya por último, me he encontrado con esto, sabéis que no soy partidario, no suelo poner esto, pero, sí lo voy a poner, porque me parece que es un zasca brutal, y porque me parece además, y bueno, y porque se trata de José Luis Sánchez, que este es amigo, trabajé con él en la sexta, un tipo de lo poco rescatable del chiringo, bueno, pues simplemente porque lo conozco personalmente, me cae bien, no sé qué hace ahí, desde hace tanto tiempo, bueno, la gente pues quiere trabajar, y este es un programa, lo queramos o no, es un programa muy visto, José Luis Sánchez nunca me ha dejado de seguir en Twitter, y hombre, si ve todo lo que yo he dicho en los últimos años, sobre el chiringo, y sobre su jefe Pedrerol, diría, a tomar por saco, sin embargo no lo ha hecho, y bueno, me pareció un zasca brutal, dura cuatro minutitos, bueno, tenéis tiempo, tenéis algo que hacer, esta mañana de sábado, ¿verdad que no? Pues vamos a verlos, voy a taparlo un poquito, lo que es en YouTube normal, luego en la web se podrá ver limpia la imagen, y claro, Pedrerol se lleva aquí a este, a este tipo, a pues eso, a seguir alimentando aquí, lo de los personajes estos, del barcelonismo más rancio, ¿no? Que dice esto, empieza ahí a tocar los cojoncillos, y claro, pues le salen con lo que le tenía que salir, y muy bien dicho, todo lo que aquí argumenta José Luis Sánchez, escuchamos esto. Voy a hacer un pequeño comentario, dale Javi, dale, vamos a ver, a día de hoy, enseguida Mbappé, creo que la milonga, de que el Madrid es el embajador del fútbol español, creo que está claro que ya no es, el Madrid ha dejado de ser el embajador del fútbol español, es que antes de nada, quiero decir algo, ahora tienen dos caballos de batalla los del Barça, como no pueden ir por otra cosa, tienen dos caballos de batalla, uno es que no juega Gugler y no juega Hendrik, lo vimos en el vídeo de ayer del Mr. Patán, y lo otro que es que solo tiene uno español, que es Carvajal, entonces no, y los juegos los hemos ganado con futbolistas del Barça, ¿no? y no hablan de la selección sub-19, que llevaba más el Madrid que el Barça, por ejemplo, y que el resto de equipos, de eso no hablan, que ha ganado también el europeo de este año, tampoco hablan que el Madrid también a la Eurocopa, llevó a Nacho y a José, lo que ya están fuera, pero bueno, en fin, hablan de lo que les interesa, pero vamos, que son títulos que como ellos no ganan a nivel club, pues se adjudican los de la selección española, y como va a decir ahora José Luis Sánchez, pero vosotros, ¿cuánto os ha preocupado España? Vende burras, entonces son los dos caballos de batalla, que no juegan Drake ni Guller, y que no hay españoles en el Madrid, ¿no? Europa y en el mundo, es el embajador de España, porque juega en la liga española, pero una alineación en que solamente hay un futbolista español, tú no puedes decir que eres el embajador del fútbol español por ningún caso, ¿quién lo ha dicho? A decir eso mejor no hay ganas. Siempre se ha dicho que el Real Madrid es el embajador del fútbol español en Europa, ¿quién lo ha dicho? Pero sabes por qué. Siempre se ha dicho. Esto se ha acabado la mión, Juegos Olímpicos, pero jugadores del Real Madrid. Pero jugadores del Real Madrid. Por lo que has dicho, es una vergüenza que el Real Madrid no tenga ningún jugador en el fútbol. Es una vergüenza para aquí. Una vergüenza para aquí. Es una vergüenza para ti. Una vergüenza para ti. Para el Real Madrid. En el Real Madrid, te aseguro que nadie ha avergonzado, porque no haya 50 jugadores, pero no hagan ningún título españoles. O sea, ya te aseguro que no hay ninguna vergüenza. Vale, el Real Madrid es el embajador, el Real Madrid, Miguel Ángel, el Real Madrid, la Quinta del Buitre, todo eso no servía para nada. No ganabas títulos tampoco en la Quinta del Buitre, en la Europa. No sé, hacemos el títulos. Y estabas orgulloso de la Quinta del Buitre. Estoy igual de orgulloso con españoles y sin españoles. Es el problema vuestro. Que os seguís pasando en la cantera y así estáis. Pero bueno, dicho esto, si hubieseis por... En la cantera estamos vivos. Nico Williams estamos vivos. Nico Williams estamos vivos. Bueno, antes habla aquí el Balboa este, lo acelera un poquito a 1,25 para que no se nos haga muy largo, pero bueno. Nico Williams es muy cantera, sí. Es verdad que por esa regla... Por esa regla de tres, entonces el embajador, según lo que te estás diciendo, tiene que ser el Aleti Club, ¿no? El Aleti Club es... 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 El Real Madrid es... Mucho más. El embajador es... Mucho más. El embajador de España. El embajador de España. Bueno, apuntaos este nombre, Javi de Miguel. Este va a empezar a hacer el ridículo también aquí en el Sambódromo este. En el mundo es el Real Madrid. No. En España... Porque gana. Porque gana, no te olvides. iba a llegar, pero sinceramente desde Barcelona no me esperaba que llegara a este punto. No puedo. Arboléis la bandera del fútbol. ¿El Mundial quién lo ganó? Ocho jugadores del Barça, bien el Mundial. Que esa es la gran mentira que llevan defendiendo. La Eurocopa de 2008, ¿quién la ganó? Para empezar, Luis Aragones, Guardiola no había entrenado todavía al Barça y luego estaban a la par jugadores del Barça y de Madrid. Es verdad que luego en el Mundial 2010 hay más jugadores del Barça que del Madrid naturalmente, pero ahí cuentan a Villa, que todavía no había jugado un solo minuto con el Barça, ¿no? Pero bueno. El club que es incapaz de felicitar a toda la selección española es la bandera del fútbol español. Un club que es incapaz de en un tuit, de en una publicación decir felicidades a toda la selección española solo felicita a sus tres jugadores. Un club que ha permitido en su estadio insultar a nuestro país va a ser la bandera de nuestro fútbol español. Un club que ha apoyado cosas que ya hemos visto es nuestra bandera. ¡Qué vitalismo! Esta me la veía venir, porque se os cala rápido. ¿La medalla de oro está bien o no? ¿Te gusta la medalla de oro que has ganado o no? Solo te invito a una cosa. No quiero ninguna medalla de esas. Yo con Vivi, lo que viví ayer en Varsovia, con 60.000 personas, si tuviera 58.000 madridistas de Alemania, de Polonia, de Ucrania, de Bélgica, de Países Bajos, de Finlandia que se habían hecho 600, 700.000 kilómetros para ver es su equipo. Es el madridismo sociológico universal y es algo que jamás superaréis. Queréis levantar banderas que no os corresponden. La grandeza del Madrid no os va a llegar, porque el Madrid está por encima de todo eso. Por encima de esas pequeñeces que ha salido tú ahora. Porque Carvajal es el único español, porque a lo mejor el Real Madrid tiene la cantera en todo el mundo. Porque no le importa que su número 7 sea brasileño, no le importa que el 9 sea francés. Y si el 2 es Carvajal y es el mejor de todos, juega. Pero el Madrid no va a hacer populismo. ¿Para qué va a hacer populismo? ¿Para estar como vosotros? ¿Para estar en la ruina más absoluta? ¿Para estar en la ruina más absoluta? Pero eso no es por tener jugadores españoles o extranjeros. Para decir que presumes de cantera y le has pagado 50 millones a Rafinha o 50 a Lewandowski o 50 por Koundé o tienes a Ter Stegen o tienes a Araujo. Eso es cuando os interesa. Porque Laporta habla de cantera y querán Nico Williams. Porque Laporta saca gratis a Dani Olmo y paga 60 millones por Dani Olmo. Esa es la cantera que queréis para ti la bandera. Le pega un buen hostiazo. Aparte, tú ves lo que han gastado uno y otro en los últimos años. Encima, Madrid ganar Champions y el Barça no ganar una Supercopa y una Liga que les regalamos. Y además, que ganaron de manera ilícita por inscribir lo que no podían inscribir por mentir con el dinero. Vamos a cobrar esto. Al final lo cobraron. Con la famosa palanca infinita pues ya está. El hostiazo es importante. Ha estado muy bien ahí el bueno de José Luis. Yo que me veo muy amarillo. No sé qué pensáis vosotros. ¿Vuelvo a la otra luz o no? ¿Qué pensáis? Ponedmelo ahí en los comentarios. Que os vaya muy bien. Dadle like si os ha gustado este vídeo. Suscribíos al canal. Por favor, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.